Bien, vamos allá por supuesto con lo nuevo de Chiran, After a Low. Antes de nada, Cijilla, en traste cuatro y estaremos tocando en la tonalidad de sí. Tema muy sencillo en cuanto a posiciones de mano izquierda porque lleva los famosos acordes oasis en los que los dedos tres y cuatro no se mueven de primera y segunda cuerda y con los dedos unidos generamos los diferentes acordes que tenemos en la canción. Rítmicamente es un tema con la excusa perfecta para aprender el famoso tacatá que muchas veces escuchamos y que no sabemos reproducir del todo. Vamos a explicarnos y centrarnos muy bien en esto. ¿Vale? Ese pequeño atropello que escucháis. Y muy atentos porque vamos a tocar la canción de dos formas. Una exactamente igual a como la toca Chiran y otra con el ladrón que viene, muy lentito para iniciación, que hará muy sencillo tocar la canción para cualquier nivel. Tocamos y explicamos. Muy atentos a las intensidades con las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Vamos a empezar muy suaves y escondiendo bastante las flechas y después va a ser todo mucho más evidente y machacón, como acostumbra a tocar Chiran cuando se viene muy arriba. Vamos allá. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Más fuerte. Más fuerte. Grupazo, Iron and Wine. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Muy atentos a las que vamos a tocar el ritmo de la canción. Fijaos que en los estribillos se baja la intensidad. ¡Listos! Vamos a explicar. Lo primero, vamos a explicar el patrón rítmico original sin el atropello rítmico del que Chiran abusa durante toda la canción. Es decir, primero lo explicamos planito, sencillo, entre comillas, porque es un ritmo que suele dar problemas, y luego aprendemos a hacer el famoso takatá que Chiran usa todo el tema. Ponemos la posición de sol y fijaros en el patrón rítmico. Ya lo hemos hecho en otros tutoriales. Bien, muy atentos a cómo estoy usando la mano derecha. Vamos a intentar hacerlo más o menos como lo suele hacer él, que es juntando pulgar e índice, como si tuviésemos una púa, y le vamos con la uña del dedo índice. Hacemos todo a bajos y sería de esa forma, muy suave. Con la cabeza tenemos que cantar antes. Un, dos, tres. Siendo esos unos los acentos del ritmo muy importantes. Esos unos fuertes sería sería yendo a por las agudas de los acordes, ¿vale? Y luego el 2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2, o el 2, serían las graves. No hace falta que os vayáis a por las tónicas graves, es decir, en el caso del Sol, que os vayáis a por la sexta cuerda, con darle un poquito grave ya está, fijaos. ¿Vale? 1-2-3, 1-2-3, 1-2. Bien, eso es un por uno, el problema viene cuando tenemos que hacer este ritmo en bucle. 1-2-3, 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2. ¿Vale? Hay que practicarlo mucho y además la velocidad es un poquito más alta. ¿Vale? Si os fijáis, ese 2-3, 2-3 y el 2, 1-2-3, 1-2-3, 1-2, se esconden muchísimo, apenas suenan. Lo importante es que suenen esos unos, esos acentos, ta, 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 ta. Y que vayáis a por las agudas en esos momentos. Bien, vamos a hacer con el ritmo plano la secuencia que tenemos en las estrofas, que es dos veces sol. Dos veces do ad nueve. Una vez resus cuatro, perdón, una vez mi menor siete y dos veces do. ¿Vale? Esa es la secuencia que tenemos, o sea, muy sencilla. Sol dos veces, do ad nueve, dos veces, que es dedos unidos del sol cada uno, baja una cuerda. Ahora resus cuatro, una vez, dedo uno a tercera cuerda atrás de dos, dos, tres y cuatro no se mueven. Y mi menor siete, una vez, que ya veréis a Ed Sheeran, que también le quita el dedo dos. Es decir, es mi menor siete, pero mi menor siete es súper siete, porque además de la séptima en segunda cuerda, tenemos la séptima grave sonando en cuarta cuerda al aire. Podéis decidir vosotros cómo queréis ponerlo. Yo lo voy a poner así para que sea un poquitín más claro. Aparte es que no importa mucho si dejar la cuarta al aire o no dejarla. ¿Vale? De hecho podéis combinarlo durante toda la canción. A veces hacerlo completo y otras veces hacer la séptima ahí doblada, quitando el dedo dos, como queráis. Y terminamos con un do ad nueve otra vez, por dos. ¿Vale? Entonces fijaros. ¿Vale? Esa es la idea. Bien, con la voz. ¿Vale? A mí inconscientemente, si os fijáis, ya me sale el tacata, porque es un recurso muy típico y que merece mucho la pena aprender. Bien, pues vamos con el tacata. Una vez hayáis aprendido muy bien, y repito, muy bien, el patrón de un, dos, tres, 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 un, dos. Una vez salga, tenéis que intentar hacer el patrón hasta el tercer uno, un, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Arriba, si vais así con la yema del dedo índice, sería abajo y arriba con la propia yema del índice, pero muy rápido, fijaos. ¿Vale? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, taca. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, taca. El taca, recordad, abajo arriba y ya no tiene la misma distancia entre todos los ataques, es más rápido. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, taca. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, taca. Bien, problema. Después de ese taca, se comienza de forma inmediata. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, taca. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, taca. ¿Vale? Formándose ese efecto de taca, ta. Taca. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un. 1, 2, 3, 1, taca, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, taca, 1, 2, 3, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto va más rápido. ¿Vale? Y como veis, el taca es muy sutil, se esconde, es un relleno que simplemente, aunque no lo creáis, es muy natural que se rellene ese hueco de esa forma. Lo que pasa es que si es la primera vez que lo veis, pues cuesta bastante. Bien, una vez tenéis, sea con el patrón rítmico plano o sea con el patrón rítmico corte, bien aprendido, una vez lo tenéis bien aprendido, simplemente es seguir los acordes y los tiempos que tenéis en la hoja. Son muy sencillos, fijándose en la cover o teniendo la hoja con los tiempos anotados, pues ya está, es simplemente seguir la hoja. Vamos a ver un poco cómo hacer la segunda parte de la canción, que ya no es tan suave, es tocar más fuerte, simplemente es hacer lo mismo, pero ya en vez de atacar de esta forma suave, damos con la manopla. Bien, yo lo estoy haciendo todo el rato con el tacatá, pero recordad que lo podéis hacer plano, y es simplemente atacar un poquito más fuerte, tratando todo así hacia abajo con la mano, ya como si estuviéramos haciendo abajos normales, ya no siendo sutiles, ¿vale? Bien, importante, tenéis otra secuencia que no la hemos tocado en la canción, que es muy fácil, la de los puentes a estribillo y la de los estribillos, que sería dos veces do, una de sol y una de re, ¿vale? Muy fácil. Entonces ahí, por eso ya os digo que ahí no me voy a parar. Simplemente recordad que el primer estribillo, fijaros bien, termina con un sol por dos, es decir, no hace sol re, hace sol por dos, y el final de la canción vais a salir de sol, de re, y de repente, un abajo en do ad nueve y termina la canción, ¿vale? Como tenéis ahí indicado. Bien, una vez aprendido más o menos esto, vamos a ver cómo tocar el tema un poquito más sencillo, con el ladrón que viene plano, pero también con el ladrón que viene metiéndole el atropello. Vamos a ver. El tema se puede tocar de esta forma, fijaos. ¿Vale? Sin problema ninguno. ¿Qué estoy haciendo aquí? El ladrón que viene, el tron que viene, viene, muy lentito, acentuando bastante la sílaba, dron. Estoy haciendo el, dron, bien, y escondiendo un poquito las flechas. Que viene el, dron, viene el, dron, viene el, dron, viene el, dron, viene el, ¿vale? Si fuera la secuencia del puente a estribillo, empieza ahora, do dos veces, uno, dos, y ahora sol, y re. Y vuelve, do dos veces, uno, dos, y sol, y re. Recordad que esta secuencia de puente a estribillo es la misma que el estribillo. Bien. Es un ladrón que viene bastante lento y con esos acentos que hacen que sea más dulzón. Pero podemos añadir el atropello también. Es decir, podemos hacer esto. ¿Vale? Este es un recurso muy importante, ¿eh? Bien. ¿Cómo sería dentro del ladrón que viene meter el atropello? Pues es hacer el ladrón que viene hasta la sílaba, bien, es decir, el ladrón que viene, paramos en ese abajo, el ladrón que viene, y metemos inmediatamente el taca. El ladrón que viene, taca. ¿Vale? El ladrón que viene, taca. Ojo, porque cuando acabemos ese abajo, el ladrón que viene, taca. Para meter ese taca os va a quedar muy atropellado. No hagáis un abajo demasiado amplio en la sílaba bien, porque si os vais muy para abajo con la mano, hay que ir inmediatamente a hacer el taca y no os va a dar tiempo, y vais a crear ahí una pequeña desincronía, ¿vale? El ladrón que viene, taca. Bien, y al juntarlo con el patrón siguiente, se genera el taca-ta. El ladrón que viene, taca. 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 ¿Vale? Ya cambiáis entre los acordes. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Pues con esto, tenemos el tema visto de cuatro formas diferentes. Patrón original sin atropello. Patrón original con atropello. El ladrón que viene, simple, facilito, sencillo para todos. Y el ladrón que viene con atropello, que le va a dar un rollo muy guay. Recordad, manejar muy bien las intensidades según la parte de la canción en la que os encontréis. ¡Dadle caña!